Bien, entonces en este video queremos replicar este efecto de hover que cuando me posiciono sobre una de las imágenes vemos que hay una especie de acercamiento, como un leve zoom Esto se aplica, o esto se puede lograr simplemente con CSS no necesita nada de JavaScript adicional Bueno, lo primero que necesito a nivel de HTML sería un div, al menos un div que va a ser el contenedor y luego una imagen interna Voy a llamar a una imagen placekitten.com slash 300x300 Ya, ahí tengo una imagen dentro de un div Ahora lo que voy a hacer es aplicarle De repente voy a aplicarle A ver, voy a venir un rato al ccs No, era box sizing border box Voy a indicarle al body No quiero margin 0 Para que esté pegadito Ya Y aquí voy a darle una clase a este div Se me ocurre darle una clase que sea Se me ocurre darle la clase cat de gato Y a la imagen interna le voy a dar la clase catimg Supongamos que estamos así Cat y catimg Ya Voy a Voy a decirle A cat Que tome una anchura Le voy a decir que tome una anchura Que anchura puede tomar Le voy a dar una anchura de Del 50% Se me ocurre darle una anchura de 50% Y una Y una altura Se me ocurre darle unos 350 píxeles Ya Pero eso se lo estoy dando aquí A cat Al div Entonces lo que voy a hacer ahora Es Al catimg En primer lugar La voy a convertir en bloque Porque las imágenes son elementos Sin line block Le voy a dar un display block Le voy a dar un width Del 100% Para que tome todo el ancho Para que tome todo el ancho Del cat Y le voy a dar un height Del 100% Para que tome toda la altura Del cat Que es 350 píxeles La imagen ahorita se acaba de distorsionar Porque la acabo de estirar Acabo de estirar Para que la imagen Tome todo el tamaño del dip Que la contiene Se ve feo Tenemos una Una propiedad que permite Que la imagen No se distorsione O no se No pierda esa Proporción O al menos Se mantenga Se siga viendo bien A pesar del tamaño Porque mira Mira lo que tenemos ahorita Si yo cambio el tamaño De la De la ventana Mira Por ejemplo Ahí se vería más o menos bien Pero Mira lo que pasa Está como un incordión Podemos añadirle Una propiedad Que resuelve este problema De que se deforme O se malogre la imagen Que es La propiedad Object Object fit Con el valor Cover Muy similar al Background size Cover Con esto La imagen Ya no se va A distorsionar Puede que se pierdan Ciertas partes Pero ya no se va A distorsionar Mira lo que tenemos Mira el resultado Ahora Mira Mira el resultado Ya Entonces tenemos Hasta allí Tenemos eso Ahora ¿Qué necesitamos? Vamos a añadirle Este efecto Del De que cuando Cuando me posiciono sobre Aumenta el tamaño Pero sobre ¿Qué nos vamos a Posicionar? ¿Sobre la imagen O sobre el div? Sobre El div Entonces Voy a decirle Cat Hover Y cuando Me posicione sobre El div Que tiene la clase cat Quiero que le pase algo A cat Img ¿Qué quieres que le pase A cat Img? Quieres Ya habíamos visto Con la propiedad Transform Su escala Se aumente En 1.2 Que equivale Al 20% ¿No? A ver Aumento el tamaño Pero queremos Que Lleve una transición ¿Dónde le damos La transición? En el cat Img Porque ¿Quién está cambiando De tamaño? La imagen No el div Entonces como L está cambiando De tamaño En la imagen Que es la que tiene La clase cat Img Le vamos a añadir El transition ¿De cuánto? ¿Qué propiedad En primer lugar? La propiedad Transform Y luego el tiempo Que quieres que dure Este cambio Le voy a dar Unos 800 milisegundos El resultado Es este Le voy a dar 1.1 Para que crezca Solamente un 10% Creo que incluso Es más lento En el ejemplo Le puedo dar En vez de 800 Le puedo dar 1400 Mira Ahora hay un detalle Que la imagen Al darle El hover Al div Está desbordando Al div La imagen Crece Claro Aumenta su tamaño Pero desborda Al div O sea Crece Por fuera De los límites Del div Que la contiene Para eso Añadimos La propiedad En el div Que tiene la clase cat Overflow Hidden Overflow Hidden Significa Oculta Lo que desborda Y al darle eso Mira el resultado Mira ¿Ves? El tamaño Cambia Pero dentro De los límites Del div Ya no Dentro de los límites Del div Y ya que tengo Esto resuelto Mira voy a crear Una clase Voy a crear Una clase Se me ocurre Crear una clase Cats Que sería El contenedor Voy a crear Una clase Cats Que va a tener Un Un display grid Un display grid Y un Grid Template Columns Con un repeat De dos Un fr Ya con esto Incluso No necesitaría Ni siquiera Darle una anchura A mi Al cat Porque ya no le doy Una anchura Aquí Ya no le doy Anchura Mira lo que tengo Ahorita aquí Lo que voy a hacer Es irme Al Al HTML Y voy a crear Un div Con la clase Cats Cats En plural Porque va Va Contener a todos Los gatos Y aquí voy a añadir Uno de ellos Copio este Copio este Copio este Ya tengo tres Tengo cuatro Tengo cinco Tengo seis Seis gatos Y ahí están Están con display Grid Ahí está el arreglo De gatos Bueno para que se vea Un gatito diferente En cada una Le daré aquí Un 301 Acá un 301 Acá le daré Un 302 Acá le daré Un 302 Acá le daré Un 303 Un 303 Un tamaño distinto Pero igual Va a mantener El aspecto La 308 Entonces ahí están Mi arreglo de gatos Muy similar Muy similar Al Efecto Original Entonces Súper sencillo ¿Verdad?